Música Seguimos hasta los puntos, cuidándonos, sintiéndonos Pensándonos, seguimos hasta los puntos, cuidándonos Pero no, así que nadie nos vea, que nos mando, no Música Música Seguimos hasta los puntos, cuidándonos Sintiéndonos, pensándonos Seguimos hasta los puntos, cuidándonos Pero no, así que nadie nos vea, que nos mando, no Música 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 We love all night and sing Oh, 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 oh Y sí Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Se dura, 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 hey Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Se dura, 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 hey Seguimos asaltándonos Y yo, oh, oh Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asaltándonos Y yo, oh, oh Y que nadie nos vea Y yo, oh, oh, oh Doble Yandel Doble Yandel En colección con T-Pain Chris Brown Legendarios W.Y. Record Cristiano Cristiano Odín Te grabas el químico Dij ¡Suscríbete!